¡Animales salvajes de Asia! Desde los hombres tigres a venados con colmillos, exploremos juntos el lado salvaje de Asia. Y para un poco más de diversión, busca nuestra mascota Niso durante todo el video. No hay hombres lobo. Todos hemos oído hablar de hombres lobo. En las antiguas leyendas de Europa y ahora en las películas, la luna llena transforma al humano en un lobo muy hambriento. ¿Pero alguna vez has oído hablar de un hombre tigre? No tan conocido fuera de Asia, el hombre tigre es un híbrido mítico entre un tigre y un humano que merodea por las junglas asiáticas en busca de presa y también lo hace durante la luna llena. ¿Quién ganaría entre el hombre lobo y un hombre tigre? La rana voladora. Todos sabemos que las ranas nadan y brincan. En una época, se pensó que sus dedos palmeados eran solo para nadar. Eso sería una suposición normal. Pero la rana voladora de Wallace se adaptó a los depredadores y a sus propias presas. Por lo tanto, aprendió a deslizarse de árbol en árbol en las ervas de Borneo y Malasia. Puede volar o deslizarse o una distancia de alrededor de una pista de bolos. Adaptación muy bien lograda. La sanguijuela hambrienta. Tenemos la idea de que los vampiros son de los que nos debemos preocupar cuando pensamos en animales sedientos de sangre. Pero deberías preocuparte más por los invertebrados chupadores de sangre que merodean en el bosque. En las Américas, las sanguijuelas son pequeñas y pueden retirarse fácilmente. Pero en Asia, las sanguijuelas son más grandes y tienen mucho más hambre. Una sola puede caer de un árbol y beber tu sangre completamente hasta que te seques. Los vampiros no hacen eso. Solo beben un poco y se van. Ahora, ¿quién de ellos suena más miedoso? Tan ciego como un delfín. Hemos ido al acuario o hemos tenido el placer de ver a un delfín en libertad y sabemos que tienen ojos y pueden ver. Pero no todos los delfines nacen con vista. En los ríos de Indus y Ganges del sur de Asia, una especie de delfín nace ciega y para navegar y cazar usan la ecolocación. Otra característica interesante es que nadan de un solo lado de su cuerpo para que sus aletas rastreen el fondo fangoso para asustar a las fresas fuera del escondite. Una interesante e inteligente adaptación a las aguas turbias. El marrano dentista. Al pensar en un cerdo común, es posible que no pienses en los colmillos que tienen algunas especies. La mayoría de ellos se liman los dientes expuestos, pero no la bavirusa de la isla de Indonesia. También llamado el puerco ciervo, sería un sueño para un dentista. Dado que no se lima esos colmillos, eso solo se logra con fricción regular. Ha habido informes de bavirusas con cráneos perforados. Poder cerebral. En la mayor parte de Asia, los cerebros de mono se sirven como un manjar. Pero nuestra imaginación pudo haber perdido el control con algunos de nosotros pensando que los cerebros se consumían mientras el animal estaba vivo. Pero para alivio de todos, gracias a Dios, este no es el caso. ¿A qué película te recuerda? Loris perezoso o Loris cayán Acariciar a un animalito que parece un oso de peluche con ojos grandes es de los placeres más grandes de la vida, para los que amamos los animales. Con sus grandes ojos reflectantes y un pelaje suave, podrías pensar que el Loris cayán, también conocido como el Loris perezoso, es un primante amigable y acogedor. Algunas personas confunden sus lindas características y ocasionalmente reacciones muy pasivas para significar que son mascotas adecuadas. Pero, sin embargo, no podría estar más lejos de la realidad. Esta lindura tipo lemur te puede hacer expirar instantáneamente si te acercas demasiado. Viviendo en lo profundo de las selvas de Borneo, el Loris perezoso es el único primante venenoso de este tipo. Un mordisco de este animal es mortal y te enviará en un shock anafiláctico asfixiándote lentamente. Sin tratamiento, su veneno puede ser incluso mortal. El Loris definitivamente es más adecuado para la naturaleza que para el interior de la casa. Ciervos con colmillos. Hemos visto ciervos y una cosa que nos viene a la mente es lindo. Ahora, imagina un híbrido con un murciélago y obtienes el ciervo copetudo con colmillos y con cuernos pequeños en machos que están ocultos bajo un copete oscuro. Este animal de China es muy elusivo. Si vas a China y caminas cerca del Tibet, búscalos en los arbustos densos. Si se asustan, ladrarán y saltarán como gatos antes de escapar. ¿Qué otros animales salvajes conoces que parecen híbridos? Sigue tu nariz. Monos. Primos ágiles nuestros. Mejor conocidos por su naturaleza traviesa, así como los mejores trapecistas del planeta. Y este mono tiene eso y mucho más. Conoce la probócide de Borneo. Su nombre proviene de su característica más predominante, su nariz. Pero sus narices no son simples decoraciones. Usan la cavidad nasal agrandada para hacer ruidos muy fuertes, ya sea para desafiar a otros machos por territorio o serenata para las hembras. Cuando más grande sea el macho, más fuerte el sonido y, por lo tanto, mucho más atractivo. Una cosa más fascinante, son nadadores fantásticos con dedos palmeados. Lindo por todos lados, ¿cierto? Dumbo sí existe. Asia parece tener su parte de animales inusuales. Y este encaja perfectamente. O a la moneda en este caso. El gerboa de orejas largas fue acuñado en una moneda mongol en el 2006. Pero en el 2007 fue la primera vez que se vio en video. Este roedor de patas largas tiene orejas muy largas e incluso una cola aún más larga para mantener el equilibrio. Como ávidos cazadores de insectos, saltan en el aire para atrapar a sus presas y pueden correr 24 kilómetros por hora. Es como un ratón dumbo canguro en un paquete muy pequeño. El Jabalhut de India La mayoría de nosotros estamos familiarizados con los personajes de la Guerra de las Galaxias, especialmente Jabalhut. Pero en India, esa criatura grande y medio babosa se parece mucho a la rana púrpura de India, con patas cortas y rechonchas perfectas para acabar y una nariz que se asemeja a la de un cerdo. Esta criatura morada pasa la mayor parte del tiempo bajo tierra y solo sale dos semanas en toda su vida. Hacen el mejor uso de su tiempo en la superficie y cantan sin cesar serenatas a las hembras. Se aparean para luego enterrarse en la tierra para siempre. ¿De qué otros animales has oído hablar que viven la mayor parte de sus vidas bajo tierra? El mono sin nariz Anteriormente exploramos un mono con una nariz tan predominante. Entonces, tenemos que conocer a este otro. El total opuesto. Conoce al mono rhinophytecus, o mejor conocido, como mono de nariz chata. Originalmente de China y Vietnam, fueron descubiertos también hace poco en Myanmar. Debido a su peculiar nariz, científicos han observado cómo el mono de nariz chata esconde su cabeza entre las patas cuando llueve. Probablemente adivinaste por qué. Es porque el agua puede caer fácilmente en las fosas nasales y hacer que estornuden como locos. Se ven como una cirugía que salió muy mal. El futuro asiático. Hacia un continente tan diverso, hay muchas más especies de las que hablar. La sobreproducción de muchos cultivos han provocado la disminución de especies más grandes como los orangutanes, los tigres asiáticos y los elefantes. ¿Pero qué hay de los menos conocidos? Dicho de mejor manera por el fallecido conservacionista australiano Steve Irwin, si podemos enseñarle a la gente sobre la vida silvestre, se conmoverán. Los humanos quieren salvar las cosas que aman. Espero que las especies que exploramos hoy te inspiren a enamorarte de la naturaleza y sus maravillas. Además, aprovechar las oportunidades para hacer un cambio positivo para nuestras generaciones futuras. ¿Hacia salvaje? Descubierta. ¿Qué otros mundos queremos explorar? Cuéntame y haz clic en el botón me gusta. Gracias por vernos. Recuerda hacer clic en el icono de la campana luego de que te suscribas para poder recibir notificaciones instantáneas en todos nuestros videos nuevos.